Sabe que conmigo no te sale Sabe que conmigo no te sale Ponte a gritar como un tren Ya mueve la cabeza y toca mi piel Tú sabes cómo darme porque eres tan fiel Cuanto ahora tu belleza me tiene en tu piel Soy tan linda pero tú no sabes Tengo una copia de tus llaves Baby, bota, quítate ese traje Que a ese party yo te traje Quítate esa cara de tu parte Sabe que conmigo no te sale Y el segundo look ¿Cómo me veo? ¿Muy bien? ¿Sí? Muy bien Gracias, gracias Me siento hermosa Estás hermosa Espero que le guste Y también quiero agradecerle muchísimo a alguien por esta colaboración Estoy muy nerviosa Y espero que le guste la canción y también el video y todo Muchos besos Y los veo pronto Adiós, hasta luego Los veo pronto Estamos haciendo el tercero look Hermosa por el video Y con este pelo Pero qué bombón Sí, me doy muy bien Y el tercero Te trae todo un malo Un mero chantaje No quiero maleta y tu equipaje No Donde mala vibra No me gusta el drama Solo quiero party hasta la mañana Haciendo lo que a mí me da la gana De romana esta república dominicana Que tu cuerpo lo diga esta vez Y me vuelve a ver En el party decido pegado Si me voy con él Sabe que conmigo no te sale Sabe que conmigo no te sale